La efeméride le toca a Argentina, donde un día como hoy, pero de 1974, murió el sacerdote Carlos Francisco Sergio Mujica Echagüe, vinculado a las luchas populares de su país en las décadas de 1960 y 1970. Originario de la ciudad de Buenos Aires, desde su juventud comenzó a trabajar en la asistencia de familias necesitadas. Tras ocho años de estudios, fue ordenado sacerdote el 21 de diciembre de 1959. El padre Mujica viajó a Francia en 1968 para estudiar epistemología y comunicación social. Durante ese viaje, profundizó su amistad con el padre Rolando Concati, uno de los fundadores del movimiento de sacerdotes para el tercer mundo. Su presencia en los medios de comunicación se hizo cada vez más frecuente y su figura cobró mayor notoriedad al criticar las políticas del gobierno argentino hacia los más necesitados. El 11 de mayo de 1974, el padre Carlos Mujica cumplió con algunas de sus rutinas habituales, pero a las ocho y cuarto de la noche murió asesinado a balazos. El crimen se atribuyó a la organización de derecha conocida como Alianza Anticomunista Argentina, aunque judicialmente su asesinato jamás fue esclarecido. El padre Carlos Mujica es considerado por sus seguidores como un ejemplo de fortaleza de fe y de coherencia entre las ideas y la acción.